¿Qué características tiene nuestra herramienta de gestión documental y de gestión de procesos? Bien, pues aquí vamos a ver algunos de ellos. Nuestra herramienta es una solución de colaboración y de gestión documental que nos va a permitir compartir información entre todas las personas de nuestra organización. Como se ha anticipado Juanma, es de diseño modular. Vamos a ver que nos va a cubrir mucha funcionalidad de muchos de los ámbitos de nuestra empresa. A nivel de gestión documental, a nivel de recursos humanos, a nivel de calidad, medio ambiente, prevención, a nivel de gestión de proyectos, muchos ámbitos. Pero todos esos módulos que vamos a ver hoy son totalmente independientes, son totalmente modulares. ¿Por qué son modulares? Es con el objetivo de que nos podamos ajustar a las diferentes compañías, a las necesidades de las diferentes compañías. Si en este momento lo que necesitamos nada más es una gestión documental a nivel de departamento, pues es la necesidad que tenemos en este momento y lo podemos tener. Si el año que viene le queremos añadir la gestión de procesos de recursos humanos, como una gestión de vacaciones, una gestión de permisos retribuidos, de ausencias, pues los podemos ir ampliando en cualquier momento en el tiempo. Esto lo que nos va a hacer es disponer de una diversidad de espacios de colaboración dependiendo de la necesidad de nuestra empresa. Todos estos módulos que vamos a ver hoy, lo vais a ver, se utilizan de una manera similar. Esto hace que la curva de aprendizaje de los usuarios finales sea muy fácil, tiene muy poca curva de aprendizaje. Muchos de estos módulos que vamos a ver tienen flujos de trabajo ya previamente definidos e implementados. Por ejemplo, en la gestión de vacaciones, pues la aprobación de una solicitud de vacaciones del empleado. O en el ámbito de calidad, por ejemplo, pues el flujo de trabajo de una no conformidad, donde hay una persona que identifica la no conformidad, otra que la analiza y otra que la cierra. O la elaboración, revisión y aprobación de los documentos en el ámbito de calidad. La herramienta, además, nos va a proporcionar mecanismos para codificar de una manera automática los documentos. La propia plataforma nos va a codificar los ficheros para luego poder buscarlos de una manera mucho más eficiente. También nos va a permitir llevar el control de versiones de estos documentos, configurar alertas y alarmas para que nos avise de todo lo que está pasando en cada uno de estos módulos, cuándo llega la fecha de vigencia, de vencimiento de los documentos, cuándo se modifican, cuándo se crean, cuándo se eliminan. Vamos a poder configurarnos alertas y alarmas personalizadas para poder gestionar cualquiera de los eventos que pasen con los diferentes módulos. Entre estos diferentes módulos existe trazabilidad, ya que hay alguno de ellos que queremos que tengan relación. Por ejemplo, en el ámbito de calidad, no conformidades y acciones correctivas y preventivas, lo que tenemos es una trazabilidad entre los documentos para poder ver las diferentes acciones, que se abren a partir de una no conformidad. Por ser plataforma SharePoint, disponemos de unas características, como que está integrado con el directorio activo. ¿Qué significa esto? Significa que para acceder a la aplicación, y ahora lo vamos a ver, se accede día URL. El usuario final no necesita tener instalado nada en su PC. Simplemente, con tener un Explorer de última generación, como puede ser un Internet Explorer, Firefox, Mozilla, es suficiente. Cuando se conecta el empleado a la aplicación, automáticamente se logra con el usuario del directorio activo, que es el usuario con el que nos hemos registrado por la mañana a la red. También, al ser de Microsoft, pues tiene toda esa integración con nuestras herramientas de Office habituales, con Outlook, Word, Excel, PowerPoint. Por supuesto, podemos tener integración con cualquiera de los ERPs a través de servicios web. SharePoint admite servicios web y podemos tanto enviar información al ERP como obtener información del ERP. Y, por supuesto, vamos a disponer de potentes buscadores de información hasta tres niveles de búsquedas de información que luego vamos a ver. En esta diapositiva, lo que vemos es la cobertura de Platón. Es decir, esos ámbitos que os estoy hablando desde el principio, los podemos ver reflejados aquí en estas imágenes. Por un lado, disponemos de una intranet corporativa, un portal del empleado, donde vamos a ver toda la información pública de nuestra organización. A nivel de gestión documental, pues tenemos diferentes gestiones documentales dependiendo de la necesidad de nuestra organización. Puede ser que lo que necesitamos es una gestión documental a nivel departamental, para que cada uno de los departamentos de nuestra empresa tenga un sitio donde poder compartir información de una manera privada con el departamento. Tenemos una gestión documental de proyectos, de obras y expedientes, gestión documental a nivel de facturas, albaranes, pedidos, tantos de compra como de venta. Y luego, a nivel de procesos, nos encontramos con estos ámbitos que vemos en la línea inferior. Procesos del ámbito de calidad, mediante y prevención de riesgos, como gestión de la documentación, no conformidades, auditorías, reclamaciones. A nivel de la calidad de proveedores, toda la gestión documental de proveedores, su gestión de incidencia, su evaluación inicial y la homologación de esos proveedores y sus productos. Gestión documental a nivel de subcontratas, diferentes módulos en el ámbito de recursos humanos, como puede ser gestión de vacaciones, ausencias, asuntos propios, gestión de solicitud de viajes y otros módulos más personalizados de otros ámbitos de la empresa. Lo que vamos a hacer ahora es ver todo esto que os está contando en lo que es la aplicación, para que lo veáis. Esta pantalla que estáis viendo es el menú de inicio de nuestra herramienta. Desde este menú vamos a acceder a estos diferentes ámbitos que hemos ido comentando. Por un lado, el portal del empleado, la intranet corporativa, la gestión documental departamental, todos los módulos de recursos humanos, los módulos de calidad, los módulos de proveedores y subcontratas, la gestión documental de proyectos y la gestión documental de facturas, pedidos y albarales. Vamos a empezar por la intranet, por el portal corporativo. Fijaros lo que os he comentado antes. Entonces, accedemos a la aplicación mediante una URL y automáticamente se conecta con el usuario con el que yo me he logado esta mañana en la red. En todo momento podemos cambiar y conectarnos con un usuario diferente. Entonces, nos solicitará usuario y password, la introduceremos y nos conectaremos con el usuario que queramos. Vamos a acceder a la intranet corporativa. ¿Qué nos permite la intranet corporativa? Nos permite compartir información de nuestra organización a nivel de toda la compañía, es decir, información pública, documentos que compartimos entre todos los empleados, por ejemplo, los calendarios laborales, diferentes informes de alguna auditoría que se haya hecho dentro de nuestra organización, los procedimientos que tenemos que saber de nuestra organización o incluso actas que quieran compartir desde la dirección o desde recursos humanos o desde el departamento que sea a nivel corporativo. Como veis, todos estos documentos, vemos en todo momento qué tipo de fichero es, podemos subir ficheros de todo tipo, Word, Excel, imágenes, PDFs, cualquier tipo de fichero. Y los vamos a poder clasificar por diferentes criterios para luego en los paneles de visualización que estamos viendo tener toda la información de una manera organizada. Si quiero ver todas mis actas, pues estará bajo la categoría acta, si quiero ver el calendario, si quiero ver los informes, si quiero ver los procedimientos. Todas estas categorías y clasificaciones que estáis viendo son parametrizables por vosotros. Siempre hay un maestro, una configuración que vais a poder parametrizar vosotros en todos los módulos. Se encuentra aquí en el menú de navegación de la izquierda en configuración básica. En la intranet, además de poder compartir toda esa información, todos esos documentos corporativos, nos van a poder compartir también esas plantillas que necesitamos los empleados a nivel corporativo y que nunca tenemos la última versión o siempre la tenemos que estar pidiendo y perdemos todo ese tiempo de gestión. Como pueden ser las plantillas de anticipo, las plantillas de solicitud del proceso, la renuncia al examen de salud, la entrega de información de PRL. Todas esas plantillas que tenemos que cumplimentar los empleados y están aquí introducidas de una forma focalizada. Tenemos también un panel donde se pueden dar de alta diferentes anuncios que queramos poner a nivel de la organización. Incluso tenemos un panel donde dar de alta links de interés, que son los links de interés. Son accesos vía URL, vía web, a páginas web o aplicaciones web que en lugar de tenerlo en favoritos todos los empleados, pues lo podremos dar de alta aquí, registrar aquí y así los empleados con un solo clic accederán a esa página web que nos interesa que tengan registrado para poder acceder a ella. Además de documentos, plantillas, anuncios, links de interés, disponemos de paneles donde poder dar de alta comunicados oficiales a nivel de nuestra organización o incluso diferentes noticias que van realizándose en nuestra organización. Estas noticias tienen una fecha de vencimiento asignada que cuando llegue la fecha de vencimiento desaparecerán de este panel. Si queremos consultar la noticia, con un simple clic podemos ver el título, el cuerpo, cuándo caduca esta noticia, podemos asignar una foto, incluso categorizar qué tipo de noticia es y de qué ámbito es. Más opciones que nos permite la intranet corporativa de nuestra organización es poder registrar un calendario de eventos a nivel corporativo, pues reuniones de dirección, kick-off dentro de nuestra organización, diferentes webinars, toda esta información de eventos que nos interesa comunicar a todos los empleados. Además de todas estas herramientas que acabamos de comentar, también disponemos de bibliotecas de imágenes donde podemos compartir con toda la organización esas imágenes que creemos que se necesitan para hacer los diferentes documentos que gestionamos en la organización o las diferentes presentaciones de PowerPoint, para que los empleados lo puedan utilizar y que sean imágenes corporativas que utilizamos todos. También los diferentes logotipos con los que trabajamos dentro de nuestra organización. Además también la intranet nos aporta diferentes páginas web donde podemos modelizar cualquier información que queramos dar de nuestra empresa. En este caso hemos modelizado una página donde vemos la presentación de la compañía y el organigrama de la compañía. Siempre dentro también de la intranet corporativa vamos a tener posibilidad de crear tantos foros, encuestas, wikis, todas esas herramientas de colaboración que estamos ahora todos acostumbrados a oír y que nos dan todas esas herramientas de colaboración y de integración entre las personas. Vamos a disponer de todas esas herramientas para poderlas gestionar dentro de los empleados de la empresa. Por ejemplo, en este caso estamos viendo un foro de discusión que está abierto, metodología interna, donde los empleados van colaborando y dando sus ideas. Para resumir, la intranet corporativa, toda la documentación, comunicados, noticias, anuncios, imágenes, foros, wikis, toda esa parte de colaboración a nivel corporativo. Ahora vamos a bajar un poquito más el nivel y lo que nos vamos a ir es a una gestión documental departamental. ¿Qué nos va a permitir la gestión documental departamental? Nos va a permitir disponer para cada uno de los departamentos de mi empresa de un sitio independiente. En la intranet hablábamos de documentación corporativa y documentación pública. Lo que hablamos aquí es de documentación privada para cada uno de los departamentos, la documentación con la que trabajamos cada uno de los departamentos. Vamos a entrar a uno de ellos para que veáis la estructura que tiene. Accedemos, por ejemplo, al sitio documental del departamento de administración y vemos que nos proporciona herramientas para poder dar de alta los contactos con los que trabajamos dentro de nuestro departamento. Estos contactos son susceptibles de que los podamos integrar con nuestro Outlook. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo integrada esta lista de contactos con mi Outlook y cualquier compañero de mi departamento que tenga acceso a este sitio documental da de alta un contacto nuevo, en mi Outlook se va a refrescar automáticamente. Esto es muy útil porque en todo momento tenemos actualizados todos los contactos del departamento tanto desde mi herramienta de gestión documental como si los quiero consultar desde mi correo electrónico que es lo que tengo abierto desde por la mañana. También disponemos de la parte de links de interés que veíamos antes en la intranet pero aquí daremos de alta los links de interés propios de mi departamento o anuncios y noticias propias de mi departamento. Vamos a parar un poquito aquí a explicar más despacio la gestión documental, todas las propiedades que nos ofrece a nivel de gestión documental. Lo que explicamos ahora es común para todos los módulos, estas características que vamos a ver ahora. Fijaros, en el menú de navegación de este módulo que es a la izquierda disponemos de diferentes vistas que son estas opciones que veis aquí donde me muestra la información, los ficheros, los documentos que yo he subido al sistema, en este caso al sitio documental de administración departamental. Aquí veo que he subido todos estos documentos y los he clasificado debidamente. Es decir, cuando subo un fichero dispongo de un formulario donde ese fichero que he subido, en este caso un acta de reunión que es un Word, le puedo registrar una serie de datos como es el autor, la fecha del documento, la fecha de vencimiento. Esta fecha de vencimiento lleva siempre un gestor de alarmas asociado que cuando vaya a llegar esta fecha me avisará n días antes, que lo podéis parametrizar vosotros, el número de días y el intervalo de días en el que quiero que me avise, cada dos días, todos los días, cada tres días, me avisará de que llega la fecha de vencimiento de este documento. Además de este gestor de alarmas, luego vamos a ver que tiene una vista aquí en el menú de la izquierda donde vamos a poder consultar por año y mes qué meses van venciendo para poder llevar una correcta gestión de los documentos que tengo que renovar por algún motivo o que revisar. Todos los documentos los vamos a poder clasificar por tipo de documento. ¿Qué es el tipo de documento? Es un maestro, todos los desplegables que vemos aquí son parametrizables por vosotros, como os he comentado, y vamos a poder dar de alta los diferentes tipos de documentos con los que trabajamos, en este caso, en mi departamento, pues con actas, albaranes, cartas, certificados, comunicados, contratos, facturas, folletos, licencias, manuales, cualquier tipo de documento con los que trabajéis. Asociado a este tipo de documento lleva una codificación que me codifica automáticamente el código del documento. Incluso, si lo activo, me codifica el fichero que he subido, que yo le di un nombre, me le ha antepuesto ese código que ha asignado al formulario. Esto es muy útil porque luego os voy a enseñar que podéis sacar la información de una forma masiva del sistema si fuera necesario. Y así, por ejemplo, en este caso, todas las actas de reunión aparecerán juntas con el código ACT0001, ACT0002, los folletos aparecerán todos juntos como FOL0001. Esa codificación también la parametrizáis vosotros. Esas letras de parametrización también es configurable por vosotros. Más campos de clasificación. Por ejemplo, tenemos ámbito de documento, unidad organizativa, el origen, si es externo o interno. La plataforma es multiempresa, por lo tanto, podemos dar de alta a todas las empresas del grupo y asociarlo a qué empresa está asociada este documento. Diferentes agrupaciones, si este documento está asociado a un producto o a una versión del producto. En qué idioma está este documento, el tipo de uso que debo hacer de él, si es interno, si es para clientes, si es para proveedores, todo esto parametrizable por vosotros. El carácter que tiene, si es nacional, si es internacional y en todo momento, bueno, pues un campo de descripción para poder poner cualquier apunte o comentario. Una vez que clasificamos el documento, obtenemos visiones como estas. Por ejemplo, por tipo de documento. Aquí vemos que tengo seis actas. De esas seis actas, cuatro son de ámbito de administración, uno de formación, uno de I más D, bueno, pues las diferentes clasificaciones que hayamos hecho. Por ámbito y tipo, pues vemos que de ámbito comercial tengo dos, que son contratos, del ámbito de formación tengo uno que es un acta. Si lo quiero ver por año y mes en los que yo he subido la documentación, pues aquí vemos que en el 2014, en abril subió un documento, en mayo otro. Por idioma, ¿cuántos tengo en español? ¿Cuántos tengo en inglés? ¿Cuántos tengo en francés? ¿Cuáles son? ¿De qué tipo de documentos son? Bueno, pues aquí vemos todos los datos de cada uno de esos ficheros. O la vista que os comentaba antes de por fecha de vencimiento. Aquí vemos que en el 2015, en febrero, ya va a llegar la fecha de vencimiento de un documento, en abril de 2, en noviembre de 1, en el 2016, en octubre, y luego me llegará además su alarma correspondiente. Entonces, en los juegos de vistas que proporcionamos en todas las herramientas es el primer nivel de búsqueda que tenemos. Pero además, en todas las vistas disponemos de una herramienta que es que cada una de las columnas de las vistas nos permite realizar filtros y ordenaciones. Igual que cuando trabajamos con un Excel, por ejemplo, en esta vista quiero que solo me aparezcan los documentos que están en español. Pues filtro y entonces solo veremos los documentos que están en español. Pero es que es más, quiero que solo me aparezcan las actas. Tengo estos tipos, petitos de documentos, ¿no? Las actas. Pues me filtra y solo me muestra las actas. Y además quiero que me las ordene por fecha de documento, ascendente o descendente. Bueno, pues ordenaré y me ordena por fecha de documento, tanto ascendente como descendente. ¿Vale? Si aún así, con el juego de vistas y la posibilidad de filtrar y de ordenar las diferentes columnas, quiero tener otro nivel de búsqueda, disponemos del buscador que busca cualquier palabra. Vamos a buscar, por ejemplo, la palabra requerimiento. Y me la busca tanto, aquí encuentra, pues todos los documentos que tiene la palabra requerimiento. ¿Vale? Me la va a buscar tanto dentro de los metadatos o campos de clasificación de los documentos que hemos subido al sistema, como dentro del fichero. Más propiedades que tenemos a nivel de gestión documental. Podemos borrar nuestros filtros, borrar nuestras ordenaciones. ¿Vale? Otras herramientas que me permite. El control de versionado. ¿Vale? Cada vez que grabo un documento, ya sea, si abro con un solo clic, fijaros, para abrir un documento, que es sencillo. Abro con un clic, me abre el documento a consultar y fijaros qué manera de modificar los documentos tan sencillos. Simplemente modifico y automáticamente con guardar esa modificación me la guarda automáticamente en el servidor donde están subidos los ficheros. Si yo ahora quiero consultar mi modificación, abro el documento y puedo ver la modificación que acabo de hacer. ¿Vale? Cada vez que hago una modificación, tanto en el fichero como en cualquiera de los campos de clasificación de los ficheros, me crea un número de versión más en ese fichero. ¿Vale? Y luego podemos poder gestionar todo el historial de versiones de cada uno de estos documentos. Si accedo al historial de versiones de este fichero en concreto, pues me indica que la primera versión, cuando se dio de alta el documento, fue Vanessa García en esta fecha y dio estos valores a los campos. En la versión número 2, fue esta persona la que grabó en esta fecha y dio estos valores. Y así cada uno de ellos. Todas estas versiones son susceptibles de que las podamos ver o incluso restaurar o eliminar si quisiéramos. Este control de versionado es configurable por vosotros. Configurable tanto para que lo tengáis como si no queréis tener control de versionado, se puede desactivar o activarlo y decir cuántas versiones quiero que me guarde. Quiero que me guarde las 5 últimas, las 10 últimas, las 30 últimas. ¿Vale? Configurable por vosotros. Además del control de versionado, también disponemos de la aprobación de contenido. ¿Qué significa esto? Significa que podemos activar una opción que es que haya unas personas que son los colaboradores que son los que suben la documentación y que esa documentación no esté publicada a los lectores finales hasta que un grupo de aprobadores que tengo intermedio realicen la aprobación del documento. En este caso, si nos vamos a la vista de por estado, vemos que yo tengo 14 documentos en estado borrador que acabo de subir pero no están aprobados. Entonces, en todo momento, si quiero publicar una versión anterior, puedo con una serie de comentarios si quisiera, me pone el documento en espera a que ese grupo de aprobadores realice la aprobación del documento o el rechazo del documento con una serie de comentarios si quiera y queda aprobado, visible para ese grupo de lectores finales. Esta aprobación de contenido también es parametrizable por vosotros o incluso podemos decir que en un sitio departamental está activado y en otro no, igual que el control de versiones. ¿Más opciones que disponemos? Pues si nos vamos aquí arriba, al arriba, a la cinta, podemos ver que todos estos ficheros, además de poderlos descargar de uno en uno, si queremos, los podemos ver en manera explorador como estamos acostumbrados a trabajar. Fijaros lo que os decía antes de la codificación del fichero. Como me codifica el fichero al nombre que yo le puse, pues veo que todas mis actas aparecen juntitas, que mis albaranes aparecen juntos, que mis contratos aparecen juntos. Y ahora ya con este explorador podemos trabajar como estamos acostumbrados. Si quiero, me lo puedo copiar, pegar, llevármelo a cualquier lado. Otra opción que disponemos desde la plataforma es el poder exportar la información que estamos viendo en cualquiera de las vistas a Excel. Fijaros, con un simple clic, esta información que estamos viendo en la vista me la va a exportar a Excel. Y este Excel ya podéis trabajar con él como queráis. A lo mejor en este caso no es el mejor ejemplo, porque aquí lo que vemos es un listado de la documentación, pero imaginaros, por ejemplo, en el módulo de no conformidades. Yo me exporto todas mis no conformidades y me puedo crear cualquier tipo de gráfico o de estadística o de tabla dinámica que quiera para luego presentar una serie de informes a la dirección o a donde me lo requiera. Además, tiene como característica que este Excel queda vinculado al origen de datos. Entonces, yo cuando guarde este Excel, ya sea en local, en el servidor, en una unidad de red o en mi propia herramienta de gestión documental, cuando lo abra, cada vez que lo abra, me va a decir que si quiero actualizar los datos del origen de datos. Y si le digo que sí, me va a ir actualizando los datos con la nueva información que tengamos en el sistema. Si he creado más no conformidades o si las no conformidades han cambiado de estado o han cambiado alguna clasificación, me va a aparecer y si tengo gráficos asociados, pues se van a recalcular automáticamente. Además, vamos a poder conectar estas bibliotecas documentales con nuestro Outlook. Fijaros, con un simple clic en mi propio Outlook, me aparece una nueva carpeta de listas donde voy a poder consultar todos esos documentos que tengo en mi sitio documental. ¿Por qué? Pues porque al final el Outlook es la herramienta de trabajo habitual y además podemos trabajar de modo offline. Si yo me voy a casa y por lo que sea no tengo acceso al servidor desde casa, pues trabajo desde los documentos, desde aquí y luego cuando llego por la mañana, esto se integra automáticamente. ¿Más cosas que se pueden realizar? Alertas. Puedo crearme alertas para que cualquier movimiento que haya dentro de esta biblioteca documental, ya sea de creación, de eliminación, de modificación de algún documento, me avise vía correo electrónico. Y le puedo decir que me avise inmediatamente cuando pase la acción, le puedo decir que me avise al final del día con un resumen o al final de la semana con un resumen. Además, recordad que tiene la alerta de fecha de vencimiento. A nivel de gestión documental, así brevemente, todas estas características recordad que son comunes a todos los módulos que vamos a ver. A nivel de gestión documental departamental, hemos visto que gestionábamos contactos, list de interés, foros, wikis, encuestas, anuncios, noticias, gestión documental, imágenes, logotipos, toda esa parte de colaboración, pero de una manera más restringida, donde solo accederán un grupo de personas de mi departamento que yo diga. Vamos a salir otra vez al menú principal y vamos a seguir por los diferentes módulos. Vamos a pasar al apartado de portal del empleado, donde vamos a ver todos los módulos de recursos humanos. En la barra que veis arriba son los diferentes módulos que integran este ámbito. Módulo de organización, de gestión de la formación, documentación de empleados, vacaciones, asuntos propios, permisos retribuidos, ausencias y solicitud de viajes. Vamos a ver cada uno de ellos de una manera resumida. El primer módulo con el que nos encontramos es el módulo de organización. Este módulo nos va a permitir registrar la estructura organizativa de nuestra empresa. Para registrar la estructura organizativa de nuestra empresa, registraremos las diferentes empresas que componen nuestra empresa, si somos un grupo de empresas o si solo somos una, pues nuestra empresa. Las delegaciones de cada una de las empresas con una serie de datos, con su ficha, con sus campos, como hemos visto anteriormente. Las unidades organizativas o departamentos de cada una de esas empresas y de cada una de esas delegaciones. Los grupos de trabajo, porque a veces dentro de un departamento se trabaja por grupos de trabajo, pues podemos bajar también incluso a ese nivel, que dentro de cada departamento haya grupos de trabajo, si fuera el caso. Y damos de alta los puestos de trabajo que tenemos disponibles en cada una de nuestras empresas y en cada una de nuestras delegaciones. Una vez que tenemos dado de alta toda esa estructura organizativa, vamos a dar de alta las fichas de los empleados. Vamos a acceder a una de ellas, aquí podemos ver las diferentes empresas. Tengo cinco empleados, aquí tengo uno, aquí tengo uno. En la empresa QNs Professional Services en Barcelona tengo dos empleados, en Madrid tengo tres. Y vamos a acceder a la ficha de Vanessa García. En esta ficha podemos registrar diferentes propiedades, diferente información del empleado. Pues el nombre, los apellidos, un código, de qué empresa es, de qué delegación, de qué departamento, de qué grupo de trabajo, qué rol tiene. ¿Cuál es su responsable de primer nivel y responsable de segundo nivel? Porque luego vamos a ver que estas personas son las encargadas y forman parte del flujo de trabajo de aprobación del módulo de vacaciones, de permisos retribuidos. Los diferentes teléfonos fijos, extensiones, teléfonos móviles, para disponer de un listing telefónico, donde todos los empleados vamos a poder disponer de ese listing telefónico. Ahora lo vamos a ver. Correo electrónico web, la fecha de alta en la empresa. Este dato también es importante porque depende de la fecha de alta y del departamento al que está asociado el empleado, la fecha de vacaciones se cargará con un número de días diferentes. Para un departamento, para una delegación, se pueden tener 23 días de vacaciones, para otra 22, en otras ser naturales, en otras ser laborables, dependiendo de la fecha de alta también, porque no es lo mismo entrar el 1 de enero que el 1 de mayo. No te corresponden los mismos días. Y en gestión de vacaciones, ese cálculo se hace automático. Una vez que tengo todos esos datos de los empleados, dispongo de estadísticas como estas. Poder ver por empresa y delegación todos los empleados, por departamento y grupos, en gestión documental, en el grupo 1 están estas tres personas. En el grupo 3 está otra persona, como siempre, con mis filtros, mis ordenaciones, por columna, mi búsqueda. Por responsable, pues está esa estructura por responsables. Por delegación, por los empleados, por delegación. Podemos disponer, si subimos la foto de los empleados, de una orla de empleado. O incluso, si hemos introducido los teléfonos, podéis poner de un listing telefónico para poder consultar las extensiones de mis compañeros. Una vez que tengo identificados todos estos datos, vamos a pasar a ver el módulo de gestión de la formación. Cuando creamos un empleado en el módulo de organización, en el módulo de gestión de la formación, me crea automáticamente un currículum, una ficha de currículum, para cada uno de los empleados. Vamos a acceder a la ficha de currículum del empleado Vanessa García. Esta ficha de currículum nos va a permitir registrar una serie de datos asociados al currículum de esta persona. Por un lado, me hereda los datos que hemos metido en la ficha del empleado. Y, por otro lado, tenemos varias secciones donde registrar todo el currículum de esta persona. Idiomas a nivel de informática, sistemas operativos, internet, ofimática, maquinaria, proyectos en los que ha participado, formación reglada que tiene, otros cursos en los que ha participado, formación en otras empresas, puestos de ocupados en empresas anteriores. Vamos a poder ir registrando toda la información del currículum de cada uno de los empleados. No solamente este módulo nos permite registrar toda la información curricular, sino que nos va a permitir gestionar los planes de formación de mi empresa. Para ello, nos permite registrar los diferentes planes de formación anuales, semestrales, trimestrales, como los hagamos, que vamos realizando durante el año, con una serie de objetivos. Nos va a ir calculando automáticamente el porcentaje de cumplimiento de ese plan de formación. Asociado al plan de formación, daremos de alta las acciones formativas. Aquí vemos que para el plan de formación de 2015, pues, tengo un curso de inglés avanzado y un curso de inglés básico. ¿Vale? Con la acción formativa, pues, con unos datos de registro. Para la acción formativa, pues, ¿quién va a ser el responsable de evaluar luego a los empleados que han asistido a esa acción formativa? El lugar, quién lo ha impartido, el número de horas, fechas de inicios, costes, fechas de alarma para que me avise de que tengo que hacer algo, métodos, objetivos, descripción, observaciones. Una vez que hemos dado del de alta las acciones formativas, cuando llega el momento de impartir esa acción formativa, registramos los asistentes que han asistido a esa acción formativa. Y para cada uno de esos asistentes, se genera automáticamente un cuestionario, que cuando acabe la acción formativa, cada empleado se meterá en su cuestionario y cumplimentará las respuestas necesarias. Pues, aquí José Luis Ramiro, cuando ha acabado esta acción formativa, ha cumplimentado el cuestionario correspondiente. Además de que la acción formativa lleva asociados o asistentes a su cuestionario, también nos crea automáticamente una ficha de aprovechamiento. Esta ficha de aprovechamiento, igual que el cuestionario, es el propio empleado el que la cumplimenta, la ficha de aprovechamiento, las cumplimenta el responsable. Y dirá si ha aprovechado el curso o no ha aprovechado el curso cada empleado. En todo momento también vamos a poder subir documentación, tanto asociada a las acciones formativas como asociado a cada uno de los empleados. Pasamos al módulo de documentación de empleados. Módulo de documentos de empleados. Este módulo que va a permitir al Departamento de Recursos Humanos o al que tenga destinado este objetivo, es poder almacenar toda la documentación asociada a cada uno de los empleados. Y que esa documentación, una vez que la suba al sistema, solamente la vea el rol de Recursos Humanos y cada empleado vea su documentación. En este caso vemos que Vanessa tiene cuatro documentos de diferentes tipos y lo verá Recursos Humanos y el propio empleado. Podemos compartir aquí toda esa documentación entre la empresa y el empleado de una manera privada. Estos documentos, como siempre, tienen unas clasificaciones. Este documento está asociado a una persona, por lo tanto es privado para esa persona. Le decimos de qué tipo es, de qué ámbito, una fecha, una fecha de notificación, ya que esta fecha de notificación me avisará, por ejemplo, es un seguro, un seguro médico, un seguro de algún vehículo, me avisará de que lo tengo que renovar. Tenemos diferente tipología que daréis de alta. Acuerdos, ampliación de jornada, anticipos, beneficios, bonus, cartas, certificados, comunicados, contratos, documentos, excedencias, nóminas, permisos de paternidad, cualquier tipo de documento asociado al empleado. El módulo de vacaciones nos va a permitir tener una ficha de vacaciones donde me calcula la herramienta automáticamente cuántos días me corresponden para ese año. Y luego podemos ir creando el empleado, va creando solicitudes de vacaciones, agrega nuevo elemento, para quién es, con la fecha de inicio del periodo vacacional y la fecha de fin. La herramienta cuando guardamos esta solicitud me calcula el número de días intermedio teniendo en cuenta si para ese empleado las vacaciones son naturables o laborables. Quitará los fines de semana y festivos que tenemos registrados en un calendario laboral asociado a la delegación o nos los quitará dependiendo de si sean laborables o naturales. Una vez que está registrado por parte del empleado la solicitud de vacaciones en estado borrador, empieza el workflow de aprobación. El workflow de aprobación de gestión de vacaciones es de hasta tres posibles pasos de aprobación. El responsable de primer nivel, el responsable de segundo nivel y recursos humanos. Y cada empleado puede tener diferentes pasos. Uno puede ser que solamente tenga una aprobación, otro que tenga dos, otro que tenga tres, dependiendo de la configuración que hayáis hecho previa. En todo momento, en los pasos de workflow, envía correo electrónico a la persona que tiene que aprobar esas vacaciones y esto es común a todos los módulos, es envío de correo para que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Me dice en posesión de quién está, está pendiente de aprobar, por José Luis, está en borrador, por mí porque todavía no lo he enviado. Como ya está validada que es el estado final, pues ya no está en posesión de nadie. Y una vez que está validada por recursos humanos, que es el paso final, me va descontando días de mi ficha de vacaciones. Así en todo momento tendré control de los días que me corresponden, los días que me quedan, de mis solicitudes, cuántos días he solicitado, en qué fechas, en qué estado está, en posesión de quién. Y a los responsables también les da un panel de control, por ejemplo, a nivel de calendario, donde ver todas esas vacaciones de los empleados, quién se solapa, quién no se solapa, para poder tomar las decisiones correctas. El módulo de asuntos propios funciona de una manera similar, nada más que la ficha de asuntos propios, en lugar de ser días, son horas que tiene asignados ese empleado por pertenecer a una delegación y el empleado podrá solicitar horas de asuntos propios y tener esa aprobación de hasta tres posibles pasos de aprobación. Si pasamos al módulo de permisos retribuidos, lo que nos va a permitir es parametrizar los diferentes causas de permisos retribuidos que me dejan solicitar por delegación y a cada causa le podemos asignar una duración. Cuando el empleado solicita los diferentes permisos retribuidos, vamos a abrir la ficha de solicitud, pues Vanessa ha solicitado para estas fechas este permiso retribuido. En todo momento controla que no te dejes solicitar más días de los que están parametrizados que se pueden solicitar, pues tiene un workflow de aprobación de hasta tres niveles, hasta tres posibles niveles de aprobación. En todo momento, todos los módulos van reflejando aquí el histórico de firmas de esas aprobaciones que se van realizando. Si pasamos al módulo de ausencias, lo que nos va a permitir es registrar todas las ausencias que se van gestionando dentro de mi organización. Voy a acceder a una de las fichas, que lo que le decimos es quién es la persona que ha faltado y le vamos dando unos datos de la ausencia, una fecha de inicio, una fecha de fin, un número de horas, una causa, que esas causas también están parametrizadas por delegación. Incluso a esas causas las podemos registrar un número de horas máximo que queremos que se pueda faltar al año. En todo momento podemos controlar si está justificada o no justificada e incluso adjuntar en todo momento el justificante. Luego tenemos estadísticas como la siguiente, por empleado y año, cuánto ha faltado. Por causa y año, vemos que por baja por enfermedad ha faltado tantas personas. Por cita médica, en los diferentes años. Al revés, por año y causa, en el 2012 por cita médica y por enfermedad. En el 2015, por enfermedad común. ¿Cuántas tengo justificadas y cuántas no, por año? Incluso disponemos de una serie de gráficos que nos muestran toda esta información de una manera mucho más visual. ¿Vale? Pues por enfermedad común, por otros, por cita médica, el tanto por cien. Incluso nos ofrece un informe donde podemos ver, si seleccionamos, las personas que han superado ese máximo de horas que les habíamos permitido. Domingo vemos que es de la delegación de Madrid que por enfermedad común tenía un máximo de 6 horas y ha solicitado 8. ¿Vale? Aquí nos salen las personas que han superado esas horas de ausencia. Si pasamos al módulo de solicitud de viajes, lo que nos va a permitir es registrar todos los viajes que se van gestionando en la empresa con la información del viaje de ida, de vuelta, si requiere hotel, si no requiere alojamiento. Y toda esta información luego entra en un workflow de aprobación de hasta 3 niveles de aprobación. ¿Vale? Para finalizar el ámbito de recursos humanos, vemos que disponemos de un Mi Perfil, una página de Mi Perfil, donde toda esta información de todos los diferentes módulos de recursos humanos se concentra en una sola página. Y así podremos ver de un simple pantallazo cuántos días de vacaciones tengo, cuántos me quedan, en qué estado se encuentran mis solicitudes, mis asuntos propios, mis ausencias, cuáles tengo justificadas y cuántos no, cuáles son los documentos que ha compartido conmigo recursos humanos, puedo ver mi currículum, mis solicitudes de viaje, incluso solicitar desde aquí, de una manera centralizada, cualquiera de estas diferentes solicitudes. Vamos a salir al menú principal y vamos a pasar al ámbito, a los módulos del ámbito de calidad, medioambiente y prevención de riesgos laborales. En este ámbito tenemos aplicaciones como gestión de la documentación, no conformidades y acciones, auditorías internas y externas, reclamaciones y gestión de ámbito. Vamos a pasar a ver, lo primero, el módulo de gestión de la documentación. Este módulo lo que nos va a permitir es, debajo al maestro, registrar las diferentes tipologías de documentos con las que trabajamos en este ámbito y que vamos a necesitar elaborar, revisar y aprobar para que se pongan en vigor y poder crear nuevas revisiones, una vez en vigor, de toda esa documentación. Podemos trabajar con instrucciones de trabajo, manuales de calidad, procedimientos específicos, procedimientos generales, políticas, métodos de análisis, cualquier tipo de documento. Asociar a este tipo de documento vamos a poder parametrizar diferentes parámetros, pues cuál va a ser su codificación, quién van a ser sus elaboradores, sus revisores, sus aprobadores, sus lectores finales. Una vez que hemos parametrizado esta estructura, lo que vamos a conseguir con esto es una estructura similar a esta que tenemos aquí, por ejemplo, pues la documentación del sistema de gestión de calidad. El manual de calidad, mis objetivos de calidad, mis procedimientos generales y en todo momento tener controlado por qué revisión vamos, este documento, voy a entrar a él, hubo una persona que lo elaboró y dio de alta qué tipo de documento era, de qué empresa es, de qué departamento afecta, qué proceso afecta si fuera el caso. Cuando pasa a vigor me calcula la fecha de próxima revisión para luego cuando llegue esa fecha me llegará una alarma diciéndome que tengo que revisar este documento. Las personas implicadas en este workflow, quién es el responsable, el elaborador, el revisor, el aprobador, cuando el aprobador aprueba y lo pone como vigente, cuáles son los lectores finales de este documento, va dando acceso a la aplicación de una manera automática y siempre segura para que solamente lo vean las personas que hemos definido para este documento en concreto. Incluso podemos relacionarlo con documentación de referencia, que es toda esa documentación que ya viene aprobada externamente pero que tengo que tener en el sistema, pues como las normativas, las ISO, las leyes, ¿vale? Y en todo momento podemos llevar ese registro de firmas de quién elaboró y cuándo, quién revisó y cuándo y quién aprobó y cuándo pasó a vigor, ¿vale? Un documento en vigor se puede crear una nueva revisión, esa nueva revisión se elaborará, se revisará, se aprobará y pasará con un número de revisión más a vigor. Y la de que había en vigor pasará a obsoleta en formato consulta. Además, la aplicación nos permite llevar el registro de lectura, los documentos en vigor, pueden entrar los lectores y marcar que lo han leído y así de esta manera saber, por ejemplo, que la evaluación de proveedores en revisión 1 lo leyó tal persona en tal fecha y la revisión 2 lo leyeron estas personas en estas fechas, ¿vale? Además, nos permite tener un registro de distribución de copias donde podremos registrar esas copias que damos en papel, a quién y cuándo y cuántas copias le he entregado y cuándo y cuántas copias me ha devuelto. En el módulo de no conformidades podemos registrar las no conformidades de nuestra organización, ¿vale? Con un workflow de diferentes niveles, una fase de identificación, una fase de análisis, una fase de cierre y vamos a poder asociar todas esas no conformidades que abrimos dentro del sistema y que nos vamos a poder ayudar de tareas para gestionarlas en cada una de sus fases, las vamos a poder relacionar con las acciones correctivas o preventivas, que aquí vemos los estados que tienen, y vamos a entrar a una en estado final, ¿vale? donde vamos a poder ver las participantes en el workflow. Hay una investigación, una fase de aprobación, una fase de ejecución, una fase de verificación, con su planificación de fechas y su sección de cada una de las fases donde cada uno de ellos irá registrando los datos necesarios en cada una de esas fases, pudiéndose ayudar siempre de una gestión de tareas. En el módulo de auditorías, lo que vamos a poder registrar es un plan de auditorías con sus auditorías asociadas, donde vamos a poder ver quién son las planificaciones de los participantes, el director de auditorías, el auditor jefe, el responsable auditado, los otros miembros del equipo auditor, ¿vale? Y una planificación de fechas y asociado a esa auditoría, cuando llega el momento, vamos a poder registrar la agenda de la auditoría, los documentos, los informes de trabajo, los informes de cierre o las desviaciones que se van detectando dentro de las auditorías. Esta funcionalidad vale tanto para auditorías internas como para auditorías externas. Y en el módulo de reclamaciones, lo que vamos a hacer con un workflow similar al módulo de no conformidades, es registrar las reclamaciones que nos hacen nuestros clientes y poder, en todo momento, tener identificado para qué cliente y cuál es el contacto de ese cliente que hizo la reclamación. La identificamos y en una fase de análisis realizamos el análisis y posteriormente la cerramos. Si pasamos al ámbito de proveedores y subcontratas, vemos que, por un lado, tenemos el módulo de proveedores, donde vamos a poder registrar todos los proveedores que trabajamos con ellos, los productos que nos sirven esos proveedores y la procedencia de esos productos. Y luego vamos a poder llevar toda la gestión documental asociada tanto al proveedor como al producto del proveedor. Aquí vemos que para el proveedor ABSR del origen Madrid, pues tengo esos dos documentos de ellos, que uno es un comunicado y otro es una especificación del producto. Asociados a todos estos proveedores, podemos llevar una gestión de incidencias, donde vamos a registrar todas las incidencias que tenemos con cada uno de esos proveedores. De la misma manera que hemos visto en no conformidades y reclamaciones, hay una fase de apertura donde daremos de alta unos datos, una descripción de la incidencia, de qué proveedor es, de qué origen, de qué producto, y luego una fase de análisis y una fase de cierre. En todo momento podremos enviar correo al proveedor para informarle de lo que está pasando con esa incidencia. Luego, con todas esas incidencias que hemos registrado en el módulo de incidencias, lo que vamos a hacer es poder homologar esos productos que nos sirven esos proveedores para ver si se los podemos seguir comprando o no. Para ello, lo que hacemos es marcar unas fechas de homologación y el sistema para cada proveedor origen-producto me crea una línea y me registra, me obtiene todos los datos del número de incidencias que he tenido con ese proveedor. Y me las desglosan leves, graves o extraordinarias, porque cada una de ellas tendrá un peso. Nosotros le introduciremos una serie de datos como el número de entregas, porque no es lo mismo dos incidencias en 10 entregas que dos incidencias en 10.000 entregas. Y eso nos asignará una categoría al proveedor. Y eso es lo que nos indicará si podemos seguir comprando sus productos o si en una temporada no podemos comprárselo hasta que pase la homologación. Vamos a volver al menú principal. Y vamos a ir acabando con el módulo de gestión documental de proyectos. El módulo de gestión documental de proyectos lo que me permite es tener un sitio documental para cada uno de los proyectos de mi empresa, con la característica de que me permite tipificar los diferentes tipos de proyecto que puedo trabajar en mi empresa. ¿Por qué? Porque cada tipo de proyecto puede tener diferentes actividades y tareas. Para el tipo de proyecto, metodología surestea, puedo registrar unas actividades con sus tareas. O para el tipo de proyecto, gestión de obras, pues tengo otras actividades con otras tareas. Una vez que tengo definida esta estructura documental, lo que voy a tener es una ficha de clientes y una ficha de proyectos para cada uno de los clientes. En esa ficha de proyectos le indicaré, además de una serie de datos asociados al proyecto, una ficha de firma, una fecha de inicio, objetivos, le indicaré cuál es la plantilla que quiero que coja de actividades y tareas. En este caso le he dicho que es metodología surestea. Cuando grabo, me va a crear en portal de proyectos activos un sitio, un contenedor documental para cada uno de los proyectos. Accedemos a uno de ellos para ver la estructura documental. ¿Qué nos permite hacer cada sitio documental de proyectos? Bueno, pues me permite llevar el calendario de eventos de todo el proyecto, me permite llevar toda la gestión de tareas que me ha heredado de esa plantilla que vimos, y se la puedo asignar a las personas, ver cuáles están finalizadas, cuáles no, lo puedo ver en formato diagrama de Gantt, lo puedo exportar a Project si fuera necesario, puedo llevar la gestión del importe por tarea, aquí vemos el importe por actividad, el importe por tarea que vamos gastando, el tiempo invertido en cada una de esas actividades y esas tareas, y por supuesto toda la parte documental del proyecto. Aquí vemos todos los documentos que se van gestionando en el proyecto y que los vamos asociando a una actividad, a una tarea y así podemos ver de esta actividad cuántos documentos han salido, o lo podemos ver como una visión documental, cuántos actas tengo en este proyecto, cuántos contratos, cuántos informes, igual que hemos visto en otros módulos. Para finalizar, vamos a pasar a la parte de gestión documental de facturas, pedidos y albaranes. ¿Qué pasa con todas esas facturas de compra, de ventas, de esos pedidos y esos albaranes que tenemos dentro de nuestra organización? Bien, lo que nos permite este módulo, y aquí estamos viendo el ejemplo de facturas de compra, es subir de una manera muy sencilla todas las facturas que tengo escaneadas, y el nombre del fichero debe ser el código con el que he registrado la factura en el RP, porque lo que va a tener luego es una integración desde donde vamos a obtener los datos. Nos arrastraremos, los cargaremos en nuestro sistema, y luego existe un servicio web, un proceso, que trae todos los datos de esas facturas para que queden debidamente clasificadas en nuestro sistema, y aquí vemos las facturas que tengo del corte inglés, las facturas que tengo de QONES, las facturas que tengo del telecable. Esas facturas, a través de ese servicio web, por el código de la factura, han recuperado del RP diferentes conceptos, el número de factura, la fecha de emisión, el concepto, el importe, la fecha de recepción. Una vez que tengo estos datos, fijaros, puedo aplicarlas a un workflow de aprobación. Ese workflow de aprobación lo podemos parametrizar nosotros desde configuración básica, por diferentes departamentos. Depende de qué departamento tenga que aprobar esa factura, puede tener diferentes aprobadores, incluso dependiendo del umbral. Para este departamento, las facturas que sean menores al umbral inferior, solo pasarán por un aprobador. Las facturas que estén entre el umbral inferior y el umbral superior, pasarán por dos aprobadores. Y las facturas que superen el umbral superior, pasarán por tres aprobaciones. Entonces, cuando yo aplique el workflow de aprobación de esas facturas, fijaros, en este caso, que estas tres facturas están asociadas al departamento de calidad, esta factura, como no supera el umbral inferior, solamente ha hecho falta que pase por una aprobación. Si entramos a los datos de la factura, vemos que solo ha tenido un primer paso de aprobación, donde indica quién ha aprobado y la fecha de aprobación. Si vemos esta otra factura, está en el umbral medio, entre el inferior y el superior, pues tiene dos pasos de aprobación. Datos del primer paso y datos del segundo paso de aprobación. Y esta tercera factura, que todavía no la hemos aplicado ningún workflow de aprobación, si le aplicamos el workflow de aprobación, pues pasará por tres niveles de aprobación, ya que el importe de la factura para este departamento indica que es superior al umbral inferior y hay que aplicarla a un workflow de tres posibles pasos de aprobación. Y todo esto lo gestionará la aplicación automáticamente. Por lo tanto, nos permite subir las facturas de una manera muy sencilla, simplemente arrastrando. A través de un proceso de servicio web, esas facturas, por el código que las hemos indicado, me obtendrán todos los datos que tengo registrados en mi ERP. Y una vez que tengo debidamente clasificadas con este proceso de integración mis facturas, las puedo aplicar, por ejemplo, a las facturas de compra, un workflow de aprobación dependiente del departamento a la que se la haya asignado. Vemos que de una manera muy rápida y muy por encima, hemos visto todos los módulos de los que disponemos. Gracias. 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 Gracias.